Hola que tal un saludo cordial bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un accesorio por el que ustedes me preguntan bastante cuando usamos este tipo de televisores hablamos de este adaptador vamos a ver para qué sirve hoy en día por lo general todos los televisores o hd o 4k traen este tipo de adaptador y si no lo traen por lo menos traen la entrada para poder usar la razón esta es la opción análoga que dejan los televisores para poder conectar dispositivos que utilicen este tipo de cables este tipo de conexiones generalmente los modelos samsung entregan el adaptador creo yo que también ya hay otras marcas que lo entregan pero repito si no lo hacen de todas formas si tienen la conexión o la entrada para que a través de este cable se puedan hacer ese tipo de conexiones en realidad se puede conseguir como un cable adaptador de vídeo a plug seguramente en casa tenemos aparatos electrónicos que usan este tipo de conexiones con cables de audio vídeo vídeo grabadoras dvds videojuegos veamos unos ejemplos de cómo funciona vamos a conectar un dvd a través de este cable muy bien para comenzar entonces con nuestro cable de audio vídeo normal lo conectamos al adaptador el de amarillo va a ir al de color verde amarillo ya en un momento les explicaré por qué viene pintado en este color y los otros en rojo rojo y blanco blanco voy a usar este dvd marca el y vamos a hacer la conexión y conectamos la de vídeo este dvd tiene conexión disponible también en hdmi la vamos a usar también para hacer la comparación venimos al panel de nuestro televisor y hacemos la conexión donde corresponde una vez conectado el adaptador y encendido el dvd queda activa la conexión ave del televisor como ustedes pueden ver acá bueno acá en cámara no se va a notar mucho pero voy a hacerles la comparación de la diferencia de calidad de imagen usando la conexión hdmi aunque bueno aquí si se nota claramente los tonos y el contraste en los colores obviamente aquí el hdmi permite muchos más colores muchos más tonos acá la diferencia con la conexión cable ave es notoria ahora usemos la conexión por componente la conexión por componente recuerden ustedes usar tres cables para vídeo los que ustedes ven marcados con las letras y pv y pr además usa también los dos cables de audio rojo y blanco para canal derecho y canal izquierdo si no tenemos estos cables no podemos hacer una conexión por componente ideal los cables verde azul y rojo son los que reemplazan el hdmi porque brindan una calidad similar a la conexión hdmi bueno recuerdan que hace un momento hizo referencia al color en el que viene pintado esta entrada que es la que sirve para el vídeo es precisamente porque ésta la usaremos también para hacer la conexión de vídeo de componente vamos a conectar el cable verde a esta entrada ahora las otras dos blanca y roja conectamos cables blanco y rojo nos queda haciendo falta los cables azul y rojo existe este otro adaptador que trae el televisor de no traerlo en sus televisores es necesario conseguirlo en una tienda de electrónicas lo mismo es un adaptador para componente con salida de plug conectamos azul en azul y rojo en rojo en el televisor conectamos lo mismo el amarillo en la entrada plug amarilla y el azul en la entrada plug de color azul que son las que complementan la adaptación a componente que trae la pantalla y vemos entonces que la imagen es muy similar a la que teníamos en el hdmi muy bien y recuerden que este adaptador también lo pueden usar y este tipo de conexión la pueden hacer con otro tipo de dispositivos como consola de videojuegos los dvd grabadores video grabadoras cámaras de vídeo en fin todos los que usen la conexión a b a ustedes muchas gracias por ver este vídeo los invito a que se suscriban y a que dejen sus comentarios aquí abajo en la zona en la caja de comentarios y también dejen sus preguntas e inquietudes trataré de responder obviamente si tengo la respuesta nos vemos en un próximo vídeo